¿Cuáles son las decisiones respecto a la situación que se está viviendo actualmente en el parque con relación a los comerciantes? Contando lo de algo. Pues muy buenos días a todos ustedes. Antes que nada, saludos por aprecio a los medios de comunicación que asistieron puntualmente a esta cita que un servidor les hizo. Y además a las personas que me escuchan por radio y que también a través de las redes sociales se recabe esta información. El día de hoy, jueves 5 de enero, he convocado a su rueda de prensa por los sucesos acontecidos el día de ayer, que son los siguientes. Una minoría de comerciantes liderados por un grupo de eurolíderes cuyos nombres son Jesús Iván Báez Medrano, Luis Alan Báez Medrano, Michelle Medrano Bautista y José Gilberto Báez Llebera, se han estado instalando de manera ilegal en el parque Juárez, sin contar con un permiso expedido por este ayuntamiento. Hemos tenido antes que nada una propuesta abierta al diálogo y a la negociación, ofreciéndoles el recinto ferial de esta ciudad con todas las medidas necesarias para que puedan ofertar sus productos. Sin embargo, de manera agresiva e incitando a la violencia, ellos se han los puestos hasta medida de reubicación y se han estado instalando ilegalmente, dañando la circulación vehicular, peatonal y sobre todo a todos y cada uno de los habitantes de Huamacca. Como ciudadanos de esta ciudad, no puedo permitir que un grupo de líderes afecte nuestra ciudad, nuestro patrimonio, que por pura necedad, provoquen el retraso y atemorice la tranquilidad de todos los que aquí vivimos. De hecho, que mi postura es de firmeza y determinación, brindándoles un espacio digno, limpio y seguro, ordenado, a todas las personas que quieran vender sus productos de temporada en el recinto ferial sin cobrarse un solo peso. Nuestro municipio requiere orden y nueva transformación que nos permita vivir y transitar libremente por nuestra ciudad. El gobierno municipal que moda presidir, así como un servidor, reprueba todo acto vandálico y de provocación y no caerá en dichas provocaciones de estos pseudo líderes. Mi total apoyo y respaldo a la ciudadanía, que cívicamente se empadronó y que todavía se está empadronando en la área de comercio para recibir un lugar sin costo alguno del recinto ferial. Mi total apoyo y el exhorto a la población para que realice, sobre todo, un recorrido por el recinto ferial para que podamos poner orden a esa ciudad. Nos encontramos en este momento en el área de seguridad pública. Mima que les he dado a conocer que no fue entregada por el gobierno de Alejandro Aguilar López en el proceso de entrega de excepción. No fueron entregados ni anexos ni archivos que aquí se encontraban. No se encontró equipo y alguna información relacionada con el recurso de Fortaseg. Así como que las unidades vehiculares se encontraban en pésimas condiciones. Tomando las medidas necesarias, trayendo un notario público a efecto de dar fe, y hemos encontrado las instalaciones y las unidades tal y como nos las han presentado. Yo le informo al pueblo de Guamanta que estoy profundamente comprometido con sus causas. He recibido palabras de aliento a efecto de que se dé orden en el comercio, el cual ahora le cuesta a su administración trabajo dado que había un desorden y muchos vicios provocados por una pésima administración del comercio. Muchas gracias y que tengan todos un buen día. Si alguien tiene que hacer una pregunta, estoy en paz de dios. Ayer escuchamos, señor presidente, que el encargado del Departamento de Gobernación dijo que el gobierno municipal estaba autorizando por única ocasión que se instalara el comercio. ¿Nos podría explicar qué es lo que sucedió, por qué se dio este anuncio? Sí, miren, les comento lo siguiente. Nosotros, en el afán del diálogo y la negociación con los comerciantes, tuvimos el ofrecimiento de que se instalaran en la calle Allende y Aldama. Sin embargo, no aceptaron. Ellos, de todas formas, fueron insistentes en que fuera en el Parque Juárez. Por tal motivo y a fin de garantizar la autoridad que se les negó esta autorización y procedieron a hacerlo de manera ilegal. ¿Habrá algún tipo de procedimiento legal en contra de las personas que mencionan? No, no hay un procedimiento legal. Ellos están en el uso de hacer sus peticiones. Entonces, yo respeto a la gente, sin embargo, sí lo enfatizo porque la población debe conocer quiénes son las personas que obstaculizan muchas veces el desarrollo y el orden en esa ciudad. Señor presidente, ya tienen una estructura, una estrategia para el desarrollo precisamente y el ordenamiento del tianguis, que es tanto de temporada como del comercio semifijo e informal o ambulante, que en este sentido, pues es lo que argumentaba, que no había una estrategia, un plan para el ordenamiento general. Sí existe un plan que en todos los momentos se les hizo saber, a diferencia de lo que ellos manifiestan, sí en el primer momento se les manifestó que sería el recinto ferial, que serían lugares perfectamente delimitados, que también ya estaban vendidos los lugares y que también, sobre todo, se les daría preferencia a los vendedores de Guamanca. Un compromiso que yo hice fue darle preferencia y, sobre todo, no permitir que personas de otros lugares vinieran a vender sus productos aquí en Guamanca. Entonces, por eso, como ustedes saben, en el empadronamiento, antes que nada, se hizo el planteamiento de que fuera gente de Guamanca. Entonces, yo invito a la población a que sepa, en primer lugar, que nosotros pusimos en disposición, sobre todo de los Guamancaicos, el lugar y las circunstancias a efecto de garantizar que el recurso se quede en Guamanca. ¿Qué va a suceder ahora en el Parque Juárez? ¿Ya se establecieron de manera ilegal? ¿Los van a retirar por la fuerza? ¿O los han emplazado para que se retiren de esta zona? Les comento que vamos a notificarles y emplazarlos, dado que, como les informé, no les estamos cobrando también ahí nada, dado que yo no puedo cobrar, porque es como asumir que les estoy dando la oportunidad de instalarse ahí. No les estoy dando la oportunidad de instalarse, no les daremos facilidades y los emplazaremos a fin de que desalojen oportunamente esa vía pública. ¿Tienen ahí la fecha para este plazo? ¿Cuál será ese plazo? No tenemos la fecha, yo les informaré la fecha, pero obviamente esta fecha no pasará de entre el día de mañana a más tardar, a efecto de que, insisto, evitar confrontaciones con las personas que están ahí vendiendo sus productos. ¿Está considerado también el uso de la fuerza en caso de que esta situación se pudiera salir de control? Porque habían manifestado que solamente ocuparían el parque y ahora también ya ocupan la calle Juárez. Nosotros reprobamos en todo momento hacer las cosas con la violencia, sobre todo porque se trata de ciudadanos, con el deseo de vender. Sin embargo, sí habremos de tomar las medidas precautorias en caso de ser necesario. Yo no soy partidario de que se reprenda a la gente que tiene el derecho de manifestarse en esa situación, porque hablamos que es un derecho de una manifestación. Pero a mí me queda perfectamente claro que yo voy a desaguardar los derechos humanos. Ayer, durante las pláticas, hubo presencia de la Comisión de Derechos Humanos, a efecto de que certificara que todo se llevó a cabo, siempre aparenteo al diálogo y con respecto a la gente. Señor Presidente, en el tema de seguridad que mencionó, justamente ayer vimos que había muy pocos elementos. ¿Cómo está en este momento funcionando la vigilancia y la seguridad de muerte? Si bien está funcionando con normalidad, pero insisto en el tema de que los equipos que nos los dejaron, dejaron en pésimas condiciones, patrullas inservibles o en los talleres, también no nos dejaron inventario del equipo de seguridad del equipo táctico. Estamos ahorita apenas elaborando resguardos de los equipos correspondientes y les comento que en todo momento el hecho fue que la seguridad no se suspendiera. Y sobre todo, yo la instrucción que di, sobre todo, en ningún momento la población se viera afectada. Yo les comento que ahorita tenemos, el día de ayer tuvimos cerca de 47 elementos que fueron los que estaban originalmente contratados por la misión anterior, resguardando. Sin embargo, es importante decir que en un futuro habremos de incrementar, dado la situación presupuestal, el número de elementos a fin de garantizar a la población que hay mayor número de personas que estén recorriendo nuestras calles y que estén proporcionándole la anhelada seguridad a la población. ¿Ese es el total del cuerpo de seguridad? El total del cuerpo de seguridad es cerca de los 140 elementos. Sin embargo, debo decir que esos 140 elementos están comprendidos en dos turnos, algunos se fueron comisionados en algún lugar. Entonces, el turno como tal se compone de cerca de 47 elementos. Y esto lo digo con toda transparencia porque yo creo que es necesario, de inmediato, comenzar a reclutar mayor personal para que en casos como el del día de ayer, se tenga el respaldo suficiente de personal a efecto de darle solución a los problemas de la población. Bueno, sí, señor presidente. Mire, hasta el día de ayer nosotros en Ciudad de Tlaxcala teníamos un comunicado en el cual decía que del patrón de 200 comerciantes que se tenían, 170 ya habían aceptado la reubicación. Sin embargo, ahorita, bueno, ya escuchando, escuchando lo sé, comentando que hay algunas personas que son los que están de cierta manera inconformes, son los que están realmente haciendo la situación o movilizando a la gente para que no acepten la reubicación. Mi pregunta directa es, si ayer teníamos ya claro que de los 200 comerciantes que tenían, ya 170 habían aceptado, ¿qué pasó en ese transcurso? No, la situación es así. Cerca de 200 comerciantes de Guamanta se empadronaron, aceptando su ubicación en el recinto ferial y mismos con el compromiso de esta autoridad de no cobrarles un solo peso por su instalación. Ese fue el compromiso y ese fue el planteamiento que también se le hizo al grupo de comerciantes que se quedan incaptados por estos líderes. ¿Nos quiere repetir el nombre de los líderes, por favor, señor presidente? Sí, cómo no, con mucho gusto. Los líderes son Jesús Iván Váez Medrano, Luis Alan Váez Medrano, Michelle Medrano Bautista y José Gilberto Váez Rivera. Yo les comento, aquí no se trata de que la gente de Guamanta no tenga un lugar, desde el primer momento se les planteó a los líderes que con mucho gusto hablar del gobierno de dar las facilidades. Yo de manera personal vi a estas personas y les dije que la intención de este gobierno es darles las facilidades para que vengan. Y se ofreció el recinto ferial de manera gratuita para que realizaran sus labores. Sin embargo, aún cuando en algún momento, como comentábamos hace un rato, hubo el ofrecimiento de que incluso se instalaran aún a contra de lo que yo pienso y de lo que debe de ser en la calle aliente, sin embargo no aceptaron. Eso se trata finalmente, por eso hablo de necesidad, por eso hablo de que finalmente la gente no se instala. Ahora, la gente de las personas que se instala, de que se empadronaron para ubicarse en el recinto ferial, yo les aseguro que les daremos todas las facilidades y estaremos apretos al diálogo, porque pues obviamente ellos, atendiendo al orden de ese que se les comunicó, sí se empadronaron, sí hicieron el trámite correspondiente y son gente de Guamanta, que tiene el deseo de hacer actos de comercio en estos días. Y ellas, estas personas que se empadronaron, las personas que se empadronaron, señor presidente, ¿estarán trabajando también dentro de la zona centro o estarán ubicadas con un orden en el recinto ferial? Las personas tienen todo el derecho de manifestarse, yo también no voy a aportar el derecho de nadie, sin embargo quien se instale y quien desea cerrar el recinto ferial, contará con todo mi respaldo y con todo mi apoyo. Las personas que están instaladas ilegalmente en el centro de la ciudad, no contarán con el apoyo de esta administración y se tomarán las medidas correspondientes. Gracias compañeros. Muchísimas gracias, buen día.